¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a Proyecto Omega. Recientemente hice el vídeo de los lugares más peligrosos de Fallout 3 y como sé que os gusta este rollito, hoy os voy a hacer el vídeo de las 10 localizaciones más aterradoras de Fallout 3. Seguro que ya os habéis fijado que a lo largo de todo el yermo podemos encontrar ciertas torres de comunicaciones que cuando las activamos obtendremos una señal de radio. La mayoría de las veces será un código morse o algún mensaje de ayuda incluso, pero hay una en particular que está cerca de Canterbury Camus, al oeste de esta localización, en la que no se escucha ni un código morse ni un mensaje de ayuda, sino una respiración siniestra de lo que parece un necrófago. Puede que no parezca gran cosa, pero vosotros imaginaos la historia que hay detrás fondo. Una persona mandando mensajes de ayuda hasta que finalmente perece ante la radiación y se convierte en un monstruo, emitiendo este mensaje por siempre. La verdad es que si lo pensamos puede llegar a ser bastante siniestro. Un puesto más arriba tenemos la caza unifamiliar McKellan, que se encuentra en el distrito de Georgetown, en las ruinas de Washington DC. Es una casa abandonada, o casi abandonada, en la que antes había un perro, una familia y un niño. Sin embargo, están todos muertos, a excepción de un señor mañoso, que todavía está operativo. El caso es que este señor mañoso no es consciente de que los dueños están todos muertos. De hecho, podemos encontrar el esqueleto del niño en una cama y el cadáver del perro fuera. Además, si accedemos a un terminal, podemos ordenarle al señor mañoso que haga distintas cosas, como por ejemplo pasear al perro o recitar un poema, incluso, entre otras cosas. Y lo curioso es que este poema es el de Vendrán lluvias suaves. Me he informado al respecto y resulta que este poema se recita en un cuento corto, que trata sobre un mundo posapocalíptico en el que hay una casa con una inteligencia artificial que no es consciente de que todos sus habitantes están muertos y sigue operativa. Que curiosamente es lo mismo que esto. Es una referencia bastante curiosa y aterradora, si lo piensas, ya que este señor mañoso va a estar toda la eternidad cuidando de cadáveres. La octava posición es para la Ciénaga Sagrada, que es una localización exclusiva del DLC Point Lookout. Dicha localización es inaccesible hasta que llegamos cierto punto, una vez hayamos avanzado suficiente en la historia. Entonces nos mandarán ir a dicha ciénaga y coger las semillas de la Madre Punga, que es una planta enorme y que produce unas semillas que necesitamos para pasar la visión. Sin embargo, en el momento que entramos en contacto con las semillas, soltará una especie de esporas que hará que perdamos el conocimiento y después tendremos muchísimas alucinaciones. Entre ellas están las de ver cadáveres de miembros del Refugio 101, de la Hermandad del Acero, podemos ver al Elder Lions flotando boca arriba en el agua, podemos ver al señor Burke con una bomba, podemos encontrar unos cabezones pero de una versión extraña, en la que en vez de dar habilidades te putean con una frase, básicamente, y la parte más siniestra de todas es cuando encontramos un esqueleto en una camilla que tiene un gorro de fiesta y varios globos y cuando nos acercamos a ese esqueleto pone mamá. Como bien sabéis, la madre del protagonista murió en el parto, entonces esto es bastante cruel, la verdad. No sé qué opinaréis vosotros al respecto. Un puesto más arriba tenemos la Casa Arlington, que es, pues eso, una casa que se encuentra en el centro del cementerio Arlington. Ya el hecho de que una vivienda esté en un cementerio da mucho que pensar, pero es que además en esa casa nos podremos encontrar con Junders Plunket, que es un asesino en serie y de hecho un enemigo único que se volverá hostil nada más entrar. Sin embargo, solo se desbloquea si tenemos el extra autoritario y al matarlo podemos conseguir un dedo que vale mil chapas, en comparación con los demás que valen solo diez. Así que imaginaos lo que hizo este tío para que su simple dedo valga cien veces más que el de un saqueador promedio, que ya de por sí son escoria. No me lo quiero ni imaginar. Pero además en el sótano hay un extraño culto a Lincoln en el que hay sangre y un cuchillo, así como una botella de vino y algunas flores. ¿Qué puede significar esto? Poned en los comentarios vuestras teorías. Yo creo que tiene que ver con el tema de los esclavos y algo por el estilo, ya que Lincoln liberó a los esclavos, pero no hay mucha información al respecto, es bastante misterioso. Y eso le da un aura un poco aterradora. En sexta posición tenemos la nave nodriza de Mothership Z. Como bien acabo de decir, pertenece a un DLC. Y en este sitio tendremos que escapar de la nave, ya que unos alienígenas nos abducen y queremos volver a la Tierra. Sin embargo, conforme vamos avanzando nos damos cuenta de que los Zetan experimentan no solo contigo, sino con muchísimos otros humanos. Hay cápsulas con gente criogenizada, mutantes y otro tipo de seres. Además hay ciertas zonas en las que podemos ver personas con miembros separados del cuerpo, ya que están muertos y no sé si los diseccionaron o los mataron ellos mismos y qué clase de experimentos hacían. Pero lo más siniestro de todo es que a lo largo de la nave nos podemos encontrar grabaciones de personas en las que están siendo torturadas por los alienígenas y les piden información o directamente están intentando comunicarse con ellos. Básicamente lo que hace el ser humano con los animales. Y es bastante curioso ver cómo se da la vuelta a la tortilla en situaciones de experimentación. En la quinta posición tenemos un empate múltiple entre todas las localizaciones del metro. No me decanto por ninguna. Como bien sabéis, las ruinas de DC están completamente derruidas y hay zonas que son inaccesibles por el método convencional. Entonces no nos queda más remedio que meternos en el metro y avanzar de un punto A a un punto B. El problema es que este metro es laberíntico, oscuro, claustrofóbico y está lleno de mutantes, saqueadores, necrófagos y toda la escoria y peligros que te puedas imaginar. Radiación, trampas, etc. Y todo esto los convierte en unos lugares bastante siniestros que yo intento evitar siempre que puedo ya que es muy fácil perderse en las ruinas del metro. De hecho, no me extraña que la saga de juegos de Metro 2033 haya tenido tanto éxito porque es un ambiente excelente para un mundo posapocalíptico. En el puesto número 4 tenemos el área de rituales, que es una localización exclusiva de Point Lookout. Tal y como dice el nombre, es una zona en la que los hombres del pantano hacen rituales, sacrificando gente y cosas por el estilo. Conforme avanzamos, iremos escuchando ruidos bastante extraños que a veces te da la sensación de que hay un enemigo, pero cuando te giras no hay absolutamente nada. A eso súmale la ambientación de que es muy oscuro, claustrofóbico, al igual que el metro, pero incluso peor porque aquí ya sabes que es algo extraño, que es una especie de sótano, bastante más grande de lo que parece en un principio, que está en unas ruinas de una casa, custodiado por gente del pantano y demás. Pero la cereza sobre el pastel es que en este sótano encontramos el Cripbeck Knee, que es un libro maldito que forma parte de la misión El Corazón Oscuro de Black Hole, y básicamente puedes destruirlo o dárselo al tío que te da la misión. Eso ya dependerá de vosotros. Pero el caso es que es un libro que parece emitir cierta magia, cierta magia negra, algo maligno, ya que la gente del pantano se esfuerza bastante por ocultar ese libro y protegerlo. Hasta me da que pensar, ¿y si la gente del pantano se convirtió por el libro y no por la radiación? La medalla de bronce es para Andale, que será un pueblo que aparentemente es tranquilo, cuando llegas te encontrarás con gente amable, y un anciano que parece estar bastante loco y que te pide que te vayas. Todo transcurre con normalidad hasta que vas averiguando cositas. La gente se muestra bastante reacia a revelar información sobre este lugar, y esa excesiva amabilidad a veces deja que pensar. El caso es que cuando entras en el sótano del líder del pueblo, te encontrarás con un montón de jaulas llenas de esqueletos y cadáveres de seres humanos troceados sobre una mesa. Además de que en la nevera podemos encontrar un objeto llamado carne extraña, pues resulta que este pueblo está poblado por caníbales que matan a los viajeros imprudentes. Primero se ganan su confianza y luego los ejecutan para comérselos. Cuando descubres esto, intentarán matarte y no te quedará otra que defenderte de alguna manera. La verdad, la historia de este lugar es para no dormir. En segunda posición volvemos a tener un empate múltiple, y esta vez con todos los refugios de Fallout 3. Como bien sabéis, los refugios de Voltec, aunque en un principio te vendan la idea de que intentan proteger a la gente de la guerra nuclear, lo que intentan hacer, en realidad, es experimentar con ella para que el gobierno, es decir, el enclave, sepa cómo actuar cuando decida irse al espacio. Porque como bien sabéis, tras la guerra nuclear inminente, el enclave tiene intención de irse al espacio. Pero quiere someter a la gente a ciertas situaciones en concreto para ver cómo reacciona y afrontarlas de mejor manera. Es decir, la gente del refugio son conejillos de Indias. En ningún momento se buscó protegerlos. Hay seis refugios en total. Uno de ellos está lleno de clones, que son hostiles ante cualquier cosa que se encuentre, excepto ellos mismos. En otro experimentan con el virus de evolución forzada, convirtiendo a la gente en supermutantes y haciendo que tanto su cuerpo como mente se atrofie. En otro someten a los colonos a ultrasonidos constantes, pero imperceptibles, haciendo que se vuelvan locos. Otro de ellos libera drogas por el conducto de ventilación cada cierto tiempo, haciendo que la gente acabe padeciendo alucinaciones y también se volviera loca, matándose entre ellos. Luego el refugio 101, que es en el que estamos nosotros, está sometido a un aislamiento permanente, de tal forma que nunca se abra al exterior. Y en el último hay unas cabinas de simulación en la que los ciudadanos no pueden salir y se ven constantemente torturados psicológicamente por un científico loco, que lo somete a un nivel de estrés extremo. Creo que nadie tiene ninguna duda de que los refugios son lugares aterradores, en cualquier entrega de Fallout. Y en primera posición tenemos el edificio Doomwich. Esta compañía se dedica a la perforación y básicamente a hacer canteras. Sin embargo, en todos los juegos de Fallout, siempre que aparece este nombre, sabes que va a haber algo sobrenatural. Pasó en Fallout 4 y pasó en Fallout 3. Este edificio, pese a estar abandonado aparentemente, la gente lo evita. No quiere saquear dentro, ni los carroñeros, ni los saqueadores. Simplemente prefieren no entrar. Además, muchos afirman escuchar sonidos extraños que vienen desde dentro. Y efectivamente, si entras, habrá necrófagos. Pero esto no es todo. También encontraremos las notas de audio de un tío llamado Jamie Palabras, que buscaba a su padre y va dejando notas por todo el edificio. La ambientación es bastante tétrica, pero no más de lo normal con respecto a otros edificios. Al fin y al cabo, está en ruinas. Sin embargo, cuando llegamos al sótano, nos encontraremos un tótem y a Jamie Palabras convertido en necrófago y completamente hostil. No dudarán atacarnos, además de que va acompañado de otros necrófagos. En las primeras notas de voz, puedes apreciar que tiene una voz normal y simplemente busca a su padre. Pero ya en las últimas te das cuenta de que se volvió completamente loco y está rezando a una entidad extraña. Y esa entidad es Ukualtot, cuyo nombre me recuerda a los monstruos de Lovecraft y los mitos de Cthulhu y demás. Y el caso es que ese tótem tan extraño que se encuentra en una cueva debajo del edificio Dunwich es donde podemos destruir el Krip Begni, que será el libro maldito de la cuarta posición. Y con esto finalizaremos la misión del corazón negro de Black Hole. Además, al destruir el libro, saldrá fuego y se escuchará un ruido. Y si te acercas al tótem, dirá que desprende un calor extraño. Hay un aura de misterio bastante terrorífica y con ciertos toques de magia, lo cual choca en Fallout porque una cosa es Elder Scrolls, que la magia es algo que está en el día a día, pero otra cosa muy distinta es Fallout, donde siempre he destacado más la tecnología. El hecho de que haya un libro maldito capaz de corromper a la gente, así como un tótem y una extraña entidad, da mucho que pensar y me gustaría saber más de esto en un futuro. Y bueno, esto ha sido todo, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, si tenéis alguna localización que yo no he puesto en el vídeo, pues ponedla en los comentarios y explicad por qué creéis que es aterradora, porque seguro que hay bastantes. Sí que tengo que decir que de entre todos los Fallouts, este tampoco tuvo localizaciones muy terroríficas, y además yo no soy muy miedoso. Pero bueno, entiendo que la historia de Transfondo y el lore puede ser bastante siniestro, sobre todo cuando hay un aura de misterio, como con el Kripbe Kni, o la Torre de Comunicaciones y demás. Y esas cosas a mí me gustan. En fin, recordad que tengo un canal individual llamado Danny Bobetube, en el que subo reseñas de películas y videojuegos, y seguro que os gusta. También tenemos una cuenta de Instagram en la que subimos memes y encuestas de Fallout principalmente, pero en un futuro podremos hacerlo de cualquier cosa. Y también un canal secundario llamado Proyecto Alpha, en el que estamos empezando a subir vídeos de series individuales, y seguro que os gusta también. Dicho esto, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y... ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!